Hola gente positiva, os habla Borsalino. En esta ocasión os traigo un gran vídeo sobre una gran saga, Resident Evil. Simplemente voy a compartir unas curiosidades que me han parecido interesantes con todos vosotros, así que sin más dilación, empecemos. Curiosidad número 1. En Japón su nombre es Biohazard y una vez traído a Europa y demás lugares se tradujo como Resident Evil. Se decidió hacer el cambio por el poco impacto que tendrían estos países, ya que se pensaba que era una palabra muy común. Curiosidad número 2. Un interesante dato es que Albert Wesker solo puede consumir 4 dosis del virus progenitor. Al tomar la cuarta dosis es capaz de llegar a los 840 km por hora. Se podría decir que a esa velocidad es inalcanzable hasta para el ojo humano, ya que sus oponentes solo ven una mancha que se mueve alrededor, siendo imposible atinarle un solo disparo. Curiosidad número 3. Resident Evil está basado en un juego que se le puede llamar pionero en el survival horror, llamado Sweet Home, que tiene muchas similitudes con este mismo, solo es que este es de RPG y sale exclusivamente en Japón y para la Nis. Curiosidad número 4. En Resident Evil 1, el equipo bravo de Stars, se podría decir las fuerzas especiales de la policía de Raccoon City, es enviado a las montañas Arley para investigar los terribles asesinatos. Pero al perderse el contacto con ellos durante 24 horas, se envía al equipo Alpha, que se lleva una gran sorpresa al ver que el helicóptero está derribado y uno de los componentes está muerto. Curiosidad número 5. Algo muy extraño es que para la Sega Saturn, cuyo lanzamiento en el 97, hubieron unos cambios en algunos enemigos del juego, como un enemigo llamado Tick, que es una combinación de los Hunters Alpha y una garrapata, de ahí sus diferencias. También en el laboratorio hay un enfrentamiento adicional con un segundo Tyrant. Curiosidad número 6. En Resident Evil 2 percibimos un gran cambio, ya que en este caso son escenarios. En el caso anterior, Resident Evil 1, podías elegir a Chris o a Jill, aquí puedes elegir a Claire o a León, pero hay dos escenarios, el A y el B. Si eliges Claire A, continuarás con León B y viceversa. La historia canónica dice que empiezas con Claire A y terminarías con León B, aunque todas las vertientes de la historia son muy interesantes. Curiosidad número 7. En esta entrega el virus ya ha tomado la ciudad y la mayoría de la gente está infectada. Entran en escena dos nuevos personajes, Claire y Leon. Leon es un nuevo policía en el departamento y Claire es la hermana de nuestro aclamado héroe Chris, miembro de STARS. En esta entrega se ve el único beso que ha habido en toda la saga de Resident Evil, convirtiéndolo en el más romántico de todos. Besos que protagonizan Ada Wong y Leon S. Kennedy. Curiosidad número 8. Resident Evil 3 iba a ser un spin-off, pero por falta de tiempo tuvieron que catalogarlo como Resident Evil 3. Y al final el spin-off fue Resident Evil Code Veronica. La historia de Resident Evil 3 dice que Jill, uno de los miembros de STARS, está intentando escapar de la ciudad ya que quiere reunirse con Chris Redfield. En su escape de la ciudad se encuentra que ha sido tomada por los zombies, muy similar a Resident Evil 2, y para colmo encuentra a una de sus mayores pesadillas hechas realidad. Némesis. Curiosidad número 9. Al parecer Resident Evil 3 está inspirado 24 horas antes que Resident Evil 2. Este dato está muy confuso, ya que hay unas cosas en la continuidad del juego y detalles que hacen que no pienses eso, como por ejemplo que Marvin Branagh está muerto, según el diálogo de Jill y las barricadas que no vemos en Resident Evil 2. Curiosidad número 10. El Resident Evil Code Veronica está ambientado solo tres meses después de Resident Evil 2 y 3. Claire Redfield se encuentra en una cárcel de la isla Rockford por haberse infiltrado una base de umbrella en París, ya que sabemos que Claire está buscando a su hermano Chris allí. Ella es prisionera de Juan Rodrigo Raval, siendo también liberada por él, ya que la isla ha sido contaminada por otra farmacéutica muy importante, y enemiga de Umbrella, que tiene como aliado a Albert Wesker, archienemigo de Chris, y ahí hace migas con un chico llamado Steve Bursen, que estaba prisionero con toda su familia, pero solo él sobrevive al ataque zombie. Curiosidad número 11. Una cosa muy divertida pero a la vez algo decepcionante, es que en dos cinemáticas de este mismo juego Resident Evil Code Veronica hay unas diferencias. En la consola Dreamcast hay una parte en la que Albert Wesker quiere llevarse a Alexia, pero cuando ella le golpea cae de una manera muy decepcionante, y aparte huye bastante, bastante despavorido. En cambio en la Playstation 2 Wesker hace gala de sus maravillosos poderes, aunque aún así no la venza, pero queda mucho mejor. La otra cinemática de la que hablo está en el final del juego, en la que hay una ultra pelea entre Chris Redfield y Albert Wesker, donde el intelecto gana la fuerza brutal, que en la versión de Dreamcast no aparece. Por supuesto, el que gana es Chris Redfield. Y hasta aquí este vídeo de curiosidades, espero que hayáis disfrutado, simplemente quería compartirlas con todos vosotros. La verdad es que es un juego impresionante y maravilloso. Quiero decir que voy a continuar con la saga y seguramente haga más juegos de esto, pero seguro que cambio ahora un poco de rumbo. Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, dale like si te gusta, comparte y comenta, y hasta luego. Muchas gracias.